Hay productores que están innovando, por ejemplo, en hacer un código QR, donde tú al consumir, tú puedas ver, subir a una página de internet y aparecer el apiare donde el productor está trabajando. Eso resulta interesante porque entonces tú ya estás como consumidor vinculándote con la conservación de la naturaleza. Cada vez es mayor el número de jóvenes que se preocupa por la preservación de las abejas, precisó el director de apicultura de la ASDR, Oscar Romero Rojas, quien destacó que un grupo de estudiantes del Tecnológico de Jopelchen han creado su código QR. Destacó que este código es una manera fácil y sencilla de que los jóvenes y productores campechanos interactúen con consumidoras a través de un dispositivo móvil, pero sobre todo, den a conocer las bondades de sus productos elaborados con miel. En el Instituto Tecnológico de Jopelchen hay recién egresados que están trabajando en ese tipo de innovaciones que no necesariamente tienen que ser apicultores, pero sí consumidores de la materia prima que tenemos. Hay iniciativas de emprendedores jóvenes que salen, ingenieros industriales, por ejemplo, para hacer mascarillas de miel, mascarillas de jalea real. Manifiesto que este grupo de estudiantes han visto en las bondades de la miel una opción de hacer dinero, pero sobre todo de cuidar el medio ambiente, ya que al buscar mayores mercados para el producto, se ven obligados a incrementar el número de abejas. Con imágenes de Omar Barrera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.